En las últimas horas nos han llamado vecinos de distintos barrios de la ciudad porque continúan los problemas con las calles de tierra que están totalmente cubiertas de agua. Nos decían en Montehermoso al 1300, hay problemas. Nos llamaban de Maestro Piccioli al 3100, vecinos de Tucumán al 3200. En Villa Rosario, en todo el sector de Calle Esmeralda, detrás del mercado, ahí está intransitable. También en Villa Bordeu, en Los Chañares, allí hay problemas para que ingrese el colectivo. En Villa Bordeu lo mostramos hace unos días. Bueno, parece que en el barrio Violidad también allí se encuentra Fernando Rentería. Exactamente. Es muy complicado tratar de graficar de qué forma están las calles en este barrio y en muchos barrios de la ciudad. El cóctel tiene que ver con la lluvia, la humedad, el frío, el sol que no alcanza para secar y problemas de vieja data con calles de tierra y con calles de asfalto. Específicamente aquí están los dos porque tenemos en gran parte del barrio la mitad de calzada es de tierra y la otra mitad es de asfalto. Por eso que el problema se da en ambas situaciones. Como ven ustedes ahora el asfalto totalmente destruido, estamos en Libertad y Brihuega, exactamente en esta esquina del barrio Vialidad. Y los vecinos tienen mucha información respecto de cómo han tratado de buscarse solución, de reclamar, pero de todo ha caído saco roto. Porque esto es realmente muy grave. Nos acercamos, esquivamos pozos, esquivamos un poco el barrio y vamos al encuentro de varios vecinos. Buenos días, buenas tardes. Estamos aquí en vivo por Canal 9. 12.47. Llegamos hasta acá para reflejar este problema que ustedes nos contaban recién. Bueno, este problema de acá de esta esquina viene de 3 años. No es de ahora, de 3 años ya hemos hecho muchos reclamos. Los delegados que han pasado por Ingeniero Guay, a este señor que está hoy actualmente también, como ustedes ya verán, esto es un tipo ya problema para Ingeniero Guay. No es este el caso, el caso por donde pasa la línea 504, que es todo un desastre, pozo por todos los lados, que ya los colectivos dentro de poco no pueden pasar más. Yo pregunto si Guay tiene que seguir así o lo quieren hacer desaparecer las empresas. Porque acá directamente no viene ni el intendente, no viene ningún concejal, no viene absolutamente nadie a Guay. Guay parece que no fuera de Guay. Acá Guay es la vaca lechera para todo Bahía Blanca. Porque acá las grandes empresas y el gran dineral que sale de Ingeniero Guay pasa por arriba de las vías que están acá en Villa Rosa. Yo una pregunta que hago, ¿quién se va a ser responsable cuando el día que le hagamos un piquete, le cerremos la ruta, porque así vamos a conseguir algo? Si no, no se consigue absolutamente nada. Otra pregunta que yo quiero hacer, iban a entubar Jorge Mur, el entubamiento no se hizo, la plata no sé dónde fue a parar. Otra de las cosas que yo pregunto, ¿cuándo van a abrir otras salidas para salir de acá del barrio, para salir de Guay? Yo quisiera que vinieran los concejales, todos, que ya hablan tan bonito criticando a uno y a otro, que vengan a Ingeniero Guay a las 5 menos cuartos de la tarde, 8 menos cuartos de la mañana y se pongan acá en el barrio Vialidad, a ver si pueden salir para Bahía Blanca. Nos cargamos un poquito, espere, don Pieles, nos cargamos un poquito acá porque está pasando un vehículo, ¿cómo puede? Ahí está, de a poquito. Bueno, fue generoso para no salpicarnos. Sí, sí, sí. Bueno, me parece que es suficiente ya con esto, con una pequeña recorrida que ustedes hagan por el barrio, creo que ya van a ver. Nosotros los reclamos, como lo dijo mi marido, justamente, ya lo hemos hecho con todos los delegados, no obtuvimos ningún tipo de respuesta de nadie, ni siquiera un relleno, nada, absolutamente nada. Lo único que esperamos es que se acuerden del barrio, porque también, repito lo mismo de mi marido, pienso que se llevan demasiados impuestos de acá como para que nos tengan tan olvidados. Y estamos acá, a una cuadra donde pasa la 504. La parada es un desastre. Sí, también, lo mismo. Lo mismo que dijeron los vecinos, yo no tengo más nada que decir, que se hagan cargo, que arreglen un poco las calles, y no, nada más, otra cosa. Ustedes están dispuestos a colaborar de alguna manera, pero que por lo menos comiencen. Yo también hablé con la municipalidad, aunque sea que me tienen un poco de escombro, que yo con la carretilla, para tapar un poco los agujeros, nada más, pero tampoco, nadie da bola. Están un poco, terminan aislados, porque tienen esta esquina que no va a parir para ningún lado. Otro tema es el asunto del agua, cuando llueve, porque acá viene todo el agua que viene de Villarrosa, la salida para ahí, para el desagüe, pero está, mire cómo está, no tiene caída, no tiene nada. Esos dos caños, con toda el agua que absorbe, esto cuando llueve se forma una laguna. Si ustedes vienen algún día, van a ver que todo es una laguna, y tarda por lo menos dos horas o tres en bajar. ¿Desaparece todo esto debajo del agua? ¿Qué debajo del agua? No tiene caída, eso. Y vemos que el caño, en lugar de caer para este sector, la caída se tiene para otro lado, no sé. Entonces, esto se hace toda una laguna, toda una laguna. Mirá, vos fijate, hicieron esta zanja acá, toda esta tierra, que es tierra buena para relleno, y yo se lo dije al delegado, ¿por qué no lo cargan en un camión? Porque hoy la mano de obra ni se usa, se usa una pala, un camión, y lo podrían ver tirado allá en libertad, una calle que hay de tierra, que es un bajo, que es una laguna, que muchos coches colectivos que vienen acá a la petroquímica no pueden pasar. Acá hay que buscar la solución, no sé, si el delegado, el intendente, no le da maquinaria, y que se vaya el delegado, que renuncie y se vaya, porque Guayte no puede seguir así. Tendrían que poner un delegado que sea nativo de Guayte, no un delegado que siempre lo ponen con el dedo, y que recorra Guayte para que vea cómo está Guayte abandonado. Guayte lo quieren hacer desaparecer, esa es la verdadera cosa. Les agradezco mucho. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor. Porque esto tiene que ser así, porque si no viene la televisión, nadie te da bolilla, hermano. Esperemos que podamos colaborar al menos desde este lugar. Sí, sí. Le agradezco mucho. Mirá, yo te digo que... Que las cosas así, yo soy nativo de Guayte, y me da tristeza Guayte como está. No es la parte esta del barrio, sino en Guayte general, general Guayte. Incha de comercial. Incha de comercial, fanático de comercial. Por lo menos le ponemos una sorpresa por ese lado. Que le vaya bien al puerto comercial. Igualmente. Gracias. Bueno. Se nos nota enojado, Fer. Sí, 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 por supuesto. Más que nada cuando el reclamo se hace reiterativo. Uno entiende, comprende, se pone en el lado de aquellos que deben solucionar. Y como esta esquina, como esta calle, como lo es Picholi, que estamos a una cuadra, paralela a Libertad. Picholi y Birihuega sería donde hay una de las paradas de la 504. Está muy, muy feo ese asfalto, pero son pozos enormes. Esquivas uno, agarras otro. Uno sabe que son miles y quizás no se puedan atender en todos. Pero los vecinos necesitan, al menos alguna respuesta, encontrar cercanía con aquellos que deben solucionarle los problemas, por lo menos. Entonces, Birihuega y Libertad es el sector específico donde estamos ahora. Más allá de otras tantas calles, tanto aquí, en realidad, como 26 de septiembre, todo el sector que está paralelo a Calle Dazo, o más allá también con inconvenientes en las calles. Y sobre todo en las calles donde pasa el colectivo, ¿no? Claro, porque donde está la parada uno sabe, ¿no? El colectivo frena, el asfalto por ahí se va socavando, se van haciendo pozos, se hacen lomos de burro, eso después se va rompiendo, la lluvia también erosiona más pronunciadamente, y de ahí en más comienzan los problemas. No se intenta tapar, no se lo hace por ahí con el material correcto, y después son pozos crónicos, eternos. Sí. Y los pozos que se ven allí en imagen, ¿son por el agua acumulada de las lluvias o hay algún caño roto, además, que termina de complicar la situación? Realmente, yo creo que pasa por el desagüe, la caída, ¿no? Acá se acumula agua y no escurre demasiado. Ustedes vean el caño que tiene agua allí acumulada. Y no sé si escurrirá mucho. Tampoco nos queremos meter en un problema hidráulico, ni de alturas, ni de más. Pero sí que acá, evidentemente, la acumulación de agua que no corre, que no escurre, creo que atenta y mucho contra el asfalto. Los autos que pasan, también hay una diferencia de material. Lo que es el badén en sí es de hormigón y el resto es de asfalto. Por eso se producen esos pozos, ¿no? Está. Bueno, una imagen preocupante. Ojalá que las autoridades tomen cartas en el asfalto. Muy bien. Aquí estamos. Seguimos entonces recorriendo ante el reclamo de la gente, tratando de por lo menos mostrar cómo está la ciudad en algunos sectores. Muchas gracias, Fer. Gracias, Fer. A ustedes, hasta luego. Hasta luego.